Se va a juzgar el caso de los hermanos Iacarino, o sea, la tragedia que nos tocó transitar a lo largo de toda la dictadura militar. El comienzo de la familia nuestra fue un comienzo humilde que, inspirados en un plan económico que ideó Alejandro cuando era muy joven, pudimos encarar el armado de siete empresas hasta que vino el 24 de marzo del 76. A partir de ese momento empezamos a sufrir una persecución que se dio en las llamadas listas negras, en las cuales a uno nos pasaron todos los créditos que teníamos sin vencer a descubierto en cuenta corriente, tuvimos que malvender propiedades. Bueno, hasta que el 4 de noviembre del 76 fuimos detenidos, no solamente los tres hermanos, sino toda la familia. Ese terrorismo de Estado se dio sistemáticamente, tanto en el robo de bebé, como en la parte ideológica, como en la parte política. También se dio como caso especial el caso de los yacarinos que no estaban actuando ideológicamente ni políticamente, sino que era un tema de simple choreo. Nosotros no teníamos el conocimiento de que estábamos afectando a estos grandes intereses. Nosotros sí somos culpables. ¿Por qué somos culpables? Somos culpables porque habíamos hecho un plan económico que apuntaba a poder darle a la gente humilde las posibilidades que tengan una manera de integrar su alimentación de forma distinta. Ese era el plan. De llegar a romper con la intermediación y confrontar con las multinacionales, que eran las armadoras de precio. Entonces nosotros a través de eso consideramos que sí somos culpables de haber hecho ese plan económico, sí somos culpables de haber tratado de ayudar a la gente humilde, sí somos culpables. Entonces tenemos una gravitación, si se quiere, ideológica con un sentimiento nacional pero social fundamentalmente. No hay que olvidarse de las dos odesas que funcionaron en la Argentina. La odesa que funcionó en la Comisión Nacional de Valores y la odesa que funcionó en el Banco Central. ¿Qué sentido tenían estas odesas? Mantenerse en el tiempo a través de todas las expoliaciones, los robos, el endeudamiento externo a través de los bancos y así sistemáticamente llevar a que el día que no estuviesen en el poder, hubiera en el poder visible, pero en el poder invisible siguen funcionando y tuvieran los que tenían que emigrar y demás, tener un banco de protección económica para que vivan sin ningún tipo de problema en el exterior.